Comienza el saludo. Hace ya cuarenta y tres años que yo predicaba este sermón en este mismo lugar. Algunas veces me habéis pedido que volviera, pero no me fue posible, porque el obispo ha de estar presente estos días en su catedral. Ahora sí que he podido hacerlo por la ayuda que me ofrece mi obispo auxiliar. Y vengo aquí con mucho gusto, porque este acto evoca en mí recuerdos que nunca se han borrado del todo. Y además, me hace percibir el obsequio de vuestra atención religiosa, que no se ha extinguido. Esa atención religiosa manifestativa de valores que deben conservarse a todo trance. Todo ha ido cambiando mucho. Ya no podemos movernos por las calles de esta vieja ciudad, como la hacíamos antaño, cuando en un pequeño paseo se abarcaba toda ella y casi, casi nos conocíamos todos. Hoy ya no es así. Y para las personas de mi edad, creo que se puede decir que ya son más los que nos esperan con sus despojos en el cementerio y con su alma en la eternidad, más que aquellos a quienes podemos encontrar en estas calles para intercambiar el saludo caluroso de una amistad renovada. Hay algo, sin embargo, que no cambia, y es el espíritu del hombre. Y como tampoco cambian las palabras de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y yo subo hoy a este púlpito, casi en actitud de oración, porque todo el contenido de lo que yo pueda decir es eso, como el eco o la transcripción de una actitud oracional que mantenemos hoy todos al pie de Cristo crucificado. Sí, por los que ya no están con nosotros y por todos cuantos estáis aquí, yo hago esta oración introductoria. Es de la feria cuarta de la cuarta semana de cuaresma, en que recitábamos durante la misa esta plegaria. Señor y Dios nuestro, que das a los justos el premio que corresponde a sus méritos y a los pecadores que hacen penitencia, les concedes tu perdón. Concédenos a nosotros que por la humilde confesión de nuestras culpas podamos tener también tu gracia, tu paz y tu perdón. Tu perdón, Señor, porque esto es lo primero que quisiste darnos desde la cruz, en que te habían puesto no ya un sector del pueblo judío, sino los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas, todos los hombres para cuya redención tú viniste al mundo, predicaste el Evangelio y subiste a la cruz. Le habían puesto allí los que querían eliminar su presencia y apartarle de su vida entre los hombres. Y pasaban junto a la cruz moviendo su cabeza, silbando con labios retorcidos, desafiándole ellos, ¡qué valientes! Desafiando aquel pobre crucificado que ni podía levantar la cabeza, solamente la mirada y aún esta quedaba oscurecido como consecuencia de la hinchazón que sufría por los golpes recibidos en su flagelación y en tantos otros momentos dolorosos como había pasado. ¡Que baje, que baje de la cruz ese atrevido! Eso es lo que ellos comentaron. Les comentaban creyéndose ya perpetuamente vencedores del que no les había desafiado nunca, sino que siempre había proclamado la verdad. Mas él decía, decía, palabra que da a entender que no fue una sola vez, sino que muy repetidamente corrompió en esa plegaria. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Padre, era la palabra con que podía dirigirse a Dios en este momento. Cualquier otra hubiera significado más como una apelación a Dios omnipotente. y no, había que llamarle padre en este instante porque él quería hacer de todos los que allí estaban hijos suyos, como era él también, hijo divino. perdónalos no la venganza ni la justicia ni la acción punitiva que merecen sus delitos. Perdón, solamente el perdón que descienda sobre ellos el rocío de su misericordia infinita para que lo conserven siempre humedecido a sus ojos unas veces por el llanto que pueden tener al arrepentirse de sus pecados y otras simplemente llenos de ese brito de entusiasmo que puede producirles la mirada hacia ti rey de la vida y del perdón rey también de la verdad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Una benigna excusa era esta palabra no saben lo que hacen lo único que podía decirse en aquel instante para lograr que pudiéramos ser todos perdonados por el Señor en atención no a ninguna consideración que mereciéramos sino solamente a eso. Nuestra torpe ignorancia nuestra terrible oscuridad de pecadores y de hombres necesitados de misericordia. Sí, este es el perdón que nos mereció Jesús. Llegaba a todas partes no solamente aquellos que estaban viéndole la cruz y que fueron pocos. Llegaría a todo el mundo y todos los hombres y mujeres de todos los tiempos vivimos de ese perdón que Cristo nos ha merecido. La Iglesia también hace lo mismo. La Iglesia continúa la misión de Jesucristo. Ella también perdona hombres y mujeres de nuestro tiempo como los hombres y mujeres de ayer. No os fijéis en nuestras faltas ni en nuestras miserias. La Iglesia lo que hace es por encima de todas sus deficiencias coger al hombre amorosamente y atraerle para que él se coloque al abrigo de esos brazos divinos y pueda recibir el perdón de sus pecados. En todo momento sí. Quiero referiros un episodio histórico que ha sido narrado en libros que hablan de la historia moderna. El jefe de un campo de concentración en la última guerra que había ocasionado un sinnúmero de víctimas. Fue por fin cogido al terminar la guerra y condenado a muerte. Había sido en sus tiempos de atrás un joven católico. Ahora había perdido la fe. Pidió como confesor a un sabio jesuita de la universidad gregoriana que se encontraba en el lugar donde estaba la cárcel en que ahora decidía. Y vino el profesor y vio a su antiguo alumno porque lo había sido también en esa universidad gregoriana. Tuvieron una larga conversación y al fin movido su corazón quiso decir aquel padre que confesaría sus pecados y pediría perdón y así lo hizo. Confesó sus pecados se levantó se cuadró ante el confesor ya anciano y le dijo padre gracias por lo que ha hecho usted conmigo porque me ha permitido recobrar la fe en la dignidad humana desde el momento en que me asegura que concuento con el perdón de Dios. Ese perdón me hace a mí estimar a todos los hombres también. Yo quiero vivirlo y quiero hacer que aquellos que me conocen lo vivan también. Fue ejecutado pero murió con la sonrisa en los labios por el perdón que había merecido gracias a ese Cristo cuya fe había vuelto a su alma. Oh hermanos contemplemos a Jesús crucificado en un momento de silencio tal como podemos mantenerlo ahora en medio de esta muchedumbre una mirada cualquiera de estos pasos que nos recuerde tantas veces como hemos recibido el perdón que Dios nos da porque Cristo nos lo mereció. sonrisa Queridos hermanos, hubo un momento particularmente emotivo, la pasión de Jesucristo en este último trance de su vida. Y es aquel en que se tiene que dirigir a un pobre ladrón que juntamente con otro han sido crucificados y puestos a su lado. Es un espectáculo conmovedor el que se produce en ese instante. Iba avanzando el tormento de la cruz y Jesús aún no entraba en una agonía que pronto se produjo y tardaría muy poco en desarrollarse hasta el final de su existencia. Y pusieron junto a él dos ladrones. Uno de ellos maldecía de su suerte y según podía con las pocas fuerzas que le quedaban, se dirigía al divino crucificado diciéndole, si eres hijo de Dios, líbrate a ti mismo y líbranos a nosotros. ¿Por qué hemos de estar aquí? Pero el otro, el ladrón bueno, salió a la defensa de Jesús y replicó al otro ladrón, diciéndole que ellos al fin y al cabo pagaban lo que habían merecido. Jesús le escuchaba en silencio al primero, no replicó, pero a este segundo pudo hacer un gesto como le fue posible y mirándole con sus ojos, hinchados por los golpes de la flagelación, le dijo estas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le había perdonado, como ha perdonado siempre. El hombre, es la misión de Jesús, es la misión que ha confiado a su iglesia. En todo instante, el hombre sabe que puede contar con un perdón que no es de este mundo, un perdón que disipa todas las culpas y que hace que vuelva a ser hijo de Dios, ese que un día se había apartado del camino de la verdad y del amor, creyendo que así encontraría una felicidad que no puede darse en la tierra. Ese buen ladrón es el que nos hace sentir a todos la verdad de un camino que hemos de recorrer en nuestra existencia. Pidiendo perdón de nuestras culpas, reconociéndonos pecadores. Él decía al otro, ¿por qué hablas así? Nosotros al fin pagamos por lo que hemos hecho, pero este, ¿qué culpa tiene? Oh, buen ladrón, ¿quién te inspiró esas palabras? ¿Quién fue capaz de poner en tu alma una tal belleza de sentimientos que te invitara a prorumpir en unas palabras que serán siempre recordadas como el modelo de un hombre que recobra la dignidad humana en el momento en que se ha perdido todo? No pudo ser más que la gracia de Dios la que está llamando incesantemente a las puertas del corazón humano. Y Jesús, que callaba ante las injurias del otro, le dijo a este, simplemente moviendo un poco su cabeza dolorida, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para eso había venido a la tierra, para predicar el perdón, para invitar a que se le siga por el sendero de su cruz, para que le acompañemos los hombres hacia un calvario que siempre hemos de recorrer, querámoslo o no. Pero es preferible recorrerlo en su compañía, darle la mano y acogernos a la suya. Y si es posible, un poco más. Hay que poner un beso de amor en el frío metal de un crucifijo, como si fuera el beso que queremos hacer llegar a su rostro en el momento en que sufría aquella atrocidad de tormentos a que los hombres le condenaron. Oh, buen ladrón, ¿quién te inspiró estas palabras? Oh, Jesús, tan fácil para el perdón. En todo instante, basta que una persona vuelva hacia ti su mirada y tú le acoges con esos brazos abiertos en la cruz. Tú le concedes tu perdón, tú le das tu paz y tú haces que en ese instante ese hombre se sienta redimido y experimente dentro de sí una paz inefable. Hombre y mujer, pecadores de todos los tiempos, también del nuestro, porque el pecado sigue existiendo y Cristo ha tenido presentes los pecados de toda la humanidad. He ahí el consuelo, he ahí la paz, he ahí la fuerza salvadora para la que podemos acogernos en cualquier momento de nuestra existencia. Hermanos, todos hemos sido un poco ladrones de la existencia de Jesús. le hemos robado su vida del cielo, la paz de su hogar, la dicha de sus amigos, la tranquilidad gozosa con su madre bendita. Hemos estorbado su camino, le hemos impedido en muchas ocasiones realizar la misión para la que vino a la tierra. Pero Él nos perdona, Él quiere llevarnos al paraíso, sí. Y en ese paraíso que Él promete al buen ladrón, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos espera a todos cuando tengamos que salir de este mundo. Ojalá a la hora de salir podamos pronunciar palabras como las del buen ladrón en que le pidamos a Él que se acuerde de nosotros cuando esté en su reino. Y Él nos dirá en ese instante a través de la voz de la iglesia, hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Señor, es la salvación del hombre, es esa felicidad eterna que Dios nos ha prometido y de la cual se habla tampoco hoy porque queremos tener el cielo en la tierra a la medida de nuestros gustos y caprichos sin querer pasar por un calvario. Señor, en la cual le digamos también acuérdate, Señor, de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Llévame contigo cuando llegue la hora para estar en ese mundo de eternidad feliz y que tú nos has merecido con tu pasión. En la sintonía de la cadena COPE, desde Valladolid, el sermón de las siete palabras. Concretamente, si has escuchado la segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Van sucediéndose las distintas palabras con los distintos pasos. Corresponde ahora, madre, ahí tienes a tu hijo. Esa figura del Cristo es obra de Francisco del Rincón y la Virgen y San Juan es obra de Gregorio Fernández, que era el maestro imaginero gallego, obra del siglo XVII. Está pronunciado este sermón de las siete palabras. Hermanos, todos hemos tenido ocasión alguna vez de oír a una madre comentar la muerte de su hijo. La hemos visto llorar desconsoladamente. Y aunque hayamos tratando de ofrecerle una palabra de amor y de consuelo, da la impresión de que todo es inútil. Las llena el dolor que sienten. Y aunque hayan pasado muchos años, lo recuerdan todo. Y vuelven a llorar. Pero particularmente recuerdan las últimas palabras del hijo que murió. y si por casualidad no pudieron recogerlas porque murió lejos de su regazo. Quizá en un campo de batalla. Quizá como un misionero a solas con su crucifijo y a veces ni ese consuelo. como esos misioneros de Valladolid cuyos padres y hermanos viven aquí, los que fueron asesinados en el Salvador. a solas con su crucifijo o a solas simplemente con su pensamiento de amor. Cuando sucede un hecho de estos, lo que más sienten las madres es no haber podido estar allí para recoger sus últimas palabras. Y es que en sus palabras el moribundo deja su alma, un poco de su espíritu. No hay nada que supere la gravedad de un momento tan trascendental como ese. Las últimas palabras que dijo fueron estas y se echan a llorar inconsolablemente todas las madres del mundo. En la pasión de Jesucristo hay algo que la hace trágicamente dolorosa. Es su madre. La pobre viuda del carpintero, la mujer del pueblo, Inmaculada María, que sobre todas las piedras preciosas de su corona añadió aquel día la más hermosa, la de Virgen Dolorosa, síntesis sublime de todos los dolores que puede pasar un ser humano tan finamente estructurado como era ella, la mujer que tuvo el privilegio de ser una hija purísima de Dios sin mancha ninguna. Ella tuvo que sufrir como nadie. le acompañó un poco de lejos en el camino del Calvario. Estuvo después junto a la cruz. No la dejaban acercarse, pero allí estaba. Y cuando se acercaban los soldados o pasaban los enemigos de su hijo insultándole con sus improperios, ella estaba allí. Inmaculada María, la más hermosa de todas las mujeres, la llena de gracia, la que está puesta en el cristianismo para realizar esa misión de acercarnos a Jesucristo. ¿Quién dice que esto es fanatismo? O una actitud sentimental que nos hace complacernos en el eterno femenino transfigurado en esta idealización que hemos hecho de aquella mujer tan hermosa. no, es todo muy sencillo. Esa mujer es la humilde doncella de Nazaret que se considera indigna de todo, pero que también es obediente en todo. Es la que aceptó el mensaje que el ángel la enviaba y la que se decidió a ofrecer a los hombres un río de perdón y de consuelo que les facilitara el perdón definitivo que tenía que dar Cristo el Hijo de Dios. María Santísima es un tesoro de la humanidad no sólo de la Iglesia Católica. Hace tiempo que un autor protestante escribió esta palabra nuestras iglesias se mueren de frío y es que en ellas falta el calor de la Madre que no nos quite nadie el calor de la Madre de Cristo que es Madre Nuestra. Sólo podían comunicarse con la mirada en un momento Jesús se dirige a ella y le dice mujer he ahí a tu hijo y mirando a Juan he ahí a tu madre. Primero parece como que quiere preocuparse de asegurar una protección para el hijo porque así es como empezó mujer he ahí a tu hijo y después sí a Juan le dice he ahí a tu madre y desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Que nadie quite de nuestra vida cristiana esta imagen de la Virgen María madre del consuelo madre de todos los afligidos esposa de todos los hombres y mujeres porque a todos les regala con la fecundidad de su amor es María la madre de Cristo es una fuerza humana transfigurada siempre podremos acudir a ella en cual con ella y estemos seguros de que podremos recibir esa mirada consoladora que no niega a nadie Virgen bendita fuiste camino del calvario con tu hijo estuviste junto a la cruz estaba allí estaba hecha así es de fuerte el cristianismo ni la madre de Dios se libra de sufrir por eso tenemos que darnos cuenta nosotros de que cuando llegue el sufrimiento la reacción no ha de ser la protesta ni la amargura serán las lágrimas será la aflición hondísima será un desconsuelo humano pero nunca una desesperación siempre podremos mirar a esa Virgen dolorosa y escuchar la palabra de Cristo para invocarla como madre nuestra porque la Iglesia lo ha entendido siempre así ese sentido espiritual y místico de las palabras de Jesús tienen perfecta aplicación en este caso es la madre de todos nosotros en el concilio Vaticano segundo hubo dos tendencias un grupo numeroso de padres conciliares cuando trató el tema de la Virgen María quería que el concilio promulgase un documento solemne exclusivamente dedicado a la Virgen otro padre y grupo de padres igualmente numeroso no defendía Estión sino más bien defendía que María debía ser tratada en el documento que se promulgase sobre la Iglesia es decir los primeros querían como construir un palacio para ella sola los segundos miraban a la Virgen como la moradora del palacio de la Iglesia que ocupa la mejor habitación triunfó esta segunda posición y así el capítulo hermosísimo dedicado a la Virgen Santísima en el concilio Vaticano segundo la contempla dentro de la visión de la Iglesia y por eso María es madre de la Iglesia con lo cual se asegura con la seguridad doctrinal inapelable del concilio que es madre de todos nosotros y como a tal madre podemos invocarla hagámoslo así en un momento de silencio en la sintonía de la cadena COPE y desde Valladolid estamos ofreciendo la retransmisión del sermón de las siete palabras que está pronunciando el cardenal primado de España don Marcelo González Martín es tradicional que entre la tercera y la cuarta palabra haga una breve pausa breve pausa para descansar unos minutos el resumen de las tres palabras antes dichas por el cardenal los hace el resumen de las mismas Antonio Meléndez el señor cardenal iniciaba el sermón haciendo una evocación a su tiempo y sus recuerdos de Valladolid y a tantos amigos como han desaparecido a lo largo de estos años que ya no se encuentran entre nosotros después posteriormente empezó el desarrollo de las tres primeras palabras en la primera palabra ha hecho una reflexión sobre sobre el perdón padre perdónales porque no saben lo que hacen el señor cardenal decía que era perdón y no venganza lo que venía a traer Jesucristo y nos decía también que todos nosotros estamos necesitados de misericordia y que la iglesia continúa esa misión de perdón de Jesucristo nos pedía a todos nosotros que no nos fijáramos en las deficiencias las faltas y las miserias de los hombres de la iglesia porque la iglesia está con los brazos abiertos dispuestos a recibir a todos aquellos que se acerquen la segunda palabra hoy estarás conmigo en el paraíso el señor cardenal continuaba la reflexión también en torno al perdón porque se dirigía al buen ladrón había soportado Jesús los insultos y la moza del mal ladrón y sin embargo la defensa que hace del bueno le garantiza el perdón de los pecados y la promesa de que se encontrará con él en el paraíso él nos decía también el señor cardenal en este momento que el buen ladrón es imagen de todos nosotros y que la salvación del hombre que hoy no la buscamos por ningún sitio porque preferimos el cielo en esta tierra sin pasar por el calvario de la cruz necesitamos mirar y recuperar la imagen de ese hombre que agoniza junto a Jesús condenado justamente y que sin embargo tiene la misericordia de Dios para entrar en el cielo la tercera palabra don Marcelo se ha emocionado se refería a la virgen madre ahí tienes a tu hijo hizo una pequeña referencia a los jesuitas asesinados en el salvador muertos a solas posiblemente con el crucifijo o con su pensamiento de amor tan solo y nos decía que en las últimas palabras un moribundo deja escapar su espíritu y nos decía también que en la pasión de Jesucristo la pobre viuda del carpintero allí estaba junto a la cruz también hacía referencia para nosotros que es nuestra madre porque es la madre de la iglesia como decía el concilio vaticano segundo y hacía referencia a una cita de un autor protestante que nuestras iglesias se mueren de frío porque nos falta el calor de la madre don Marcelo inicia la cuarta palabra también la luz solar se oscureció toda judea estuvo sumergida en tinieblas hasta cerca de las tres de la tarde fueron tres horas de una larga agonía sobre la cual los evangelistas tienden un velo de respetuoso silencio pero en un momento dado se oyó que Jesús clamaba con una gran voz Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿qué significa esta palabra tan misteriosa? hemos de pensar en primer lugar en los tormentos físicos que estaba sufriendo perdía sangre incesantemente como consecuencia de las laceraciones producidas por la flagelación no encontraba ni un punto de descanso la cabeza acribillada por las punzaduras de las espinas los ojos entumecidos sin poder ya tener una visión clara de lo que le rodeaba el dolor físicamente inaguantable y sobre todo la soledad espiritual mirando a esa visión sobrenatural del pecado de los hombres y de todas las ingratitudes que habían de producirse a lo largo del tiempo por eso en un momento prorumpió en esta frase ¿por qué me has abandonado? no es que se rompiera la unión esencial entre la persona del padre y del hijo ni que desapareciera la unión entre la naturaleza divina y la humana o la existente entre su naturaleza y la gloria puesto que siempre gozó de la visión beatífica es quizá la mejor explicación la de San Roberto del armino que dice que esta palabra significa que llegó un momento en que a Cristo crucificado le faltó la protección de Dios padre la unión de protección él había dicho un día vine al mundo y no me ha dejado solo mi padre ahora sí le había dejado solo y por eso sufría la impresión de este abandono únicamente para que los hombres pudiéramos llorar a lo largo del tiempo lo que en aquellos instantes solamente podía llorar su madre sí porque me has abandonado en la cruz brillaba el amor del padre al hijo pues el padre veía con afecto paternal la oblación del hijo y brillaba el amor del hijo al padre porque estaba ofreciéndose para espiar los pecados de los hombres y brillaba el amor del padre y del hijo a los hombres porque por ellos es por lo que se soportaba todos aquellos sufrimientos atroces entonces lo único que falta es que en su naturaleza humana deje de percibirse esa calurosa protección del padre y es lo que él sintió en esos momentos tan terriblemente tristes oh hermanos hemos de pensar muchas veces esta palabra para no incurrir también en los abandonos en que con frecuencia caemos abandonos que se dan hoy en la sociedad en que vivimos no se trata de que el predicador levante su voz para denunciar una vez más los pecados de toda índole que hoy se cometen no este es un un día de misericordia y de amor pero no estamos dispensados de examinar nuestra conciencia y de ver en que medida hemos podido contribuir o contribuiremos tal como es hoy nuestro comportamiento a lo que en aquel momento con previsión sin límites de lo que había de venir Cristo dijo al pronunciar esa palabra esto es lo que se nos pide un poco más de delicadeza y no abandonar a Jesucristo no abandonarle no en todo momento hay que procurar trabajar por el evangelio y no desertar no contribuir al desamparo de Jesús he podido hacer hace cosa de un mes un viaje a Alemania y no quise volver a España sin visitar Berlín la ciudad que tanta importancia ha tenido en los destinos de Europa sobre todo quería ver el contraste de las dos partes de la ciudad el Berlín del oeste y el Berlín oriental en este el Berlín que fue comunista entré en una iglesia de nueva construcción el párroco me esperaba hacía mucho tiempo que no se levantaba me dijo una iglesia nueva en esta parte de Berlín aquí pudimos al fin hacerlo mire usted señor cardenal y me mostró según entrábamos en la iglesia la imagen de Cristo en bronce caído en tierra entonces yo le pregunté ¿por qué esto? ¿qué han querido simbolizar? pues algo muy evidente hemos querido significar con esto la imagen de nuestra iglesia caída en tierra durante estos 45 años nos han deshecho casi todo lo que había de vida cristiana y ya en esta parroquia católicos que son pocos apenas practican protestantes que son más no practica casi ninguno y sin embargo quiero decirle que yo como párroco no estoy desalentado me encuentro animoso para seguir trabajando por el evangelio ¿sabe usted por qué? por lo siguiente cada día son más los hombres que llaman pidiéndome una hora media hora lo que sea simplemente para hablar un poco conmigo no practican quizá ni religión católica ni religión protestante lo han abandonado todo y sin embargo vienen y sabe usted cuál es el tema de conversación casi único es este cuál es el sentido de la vida porque ya no se encuentra si se quita del horizonte la luz de Dios ya no se encuentra sentido a la vida ni siquiera en estos países tan progresivos que lo han ensayado todo las almas se encuentran vacías muchas veces desoladas aumentan los suicidios no se sabe por qué ni para qué vivir y es consecuencia del abandono de Cristo y del evangelio no se nos ha prometido a sus discípulos librarnos del dolor decía yo hace un instante que ni la madre de Cristo se libra de sufrir pero sabemos por qué se sufre y esperamos una eternidad en que podamos encontrarnos con Dios nuestro salvador si nos apartamos de este orifonte no lo sabremos nunca y también aquí en España empezará a hacerse cada vez con más frecuencia esa pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? oh hermanos tenemos que darnos una respuesta que nos la da el evangelio y es esta una palabra de Jesús yo he venido para que tengan vida y cada vez más abundante a esa vida que él nos regala queremos acogernos y en todo instante poder recibir los frutos y la consolación que su promesa nos hace la profesión que se acerca a nosotros en que se representa a Jesucristo como queriendo recibir esa esponja empapada que un soldado quiere acercar a sus labios Cristo dijo Sicio tengo sed era desde luego una sed física abrasadora daos cuenta de las horas que había transcurrido desde el momento de la última cena sudando sangre ya en el huerto de los olivos después toda la noche traído y llevado de un sitio a otro más tarde el camino hacia el calvario y ahora la crucifisión desangrado casi por completo tengo sed pero nadie nos impide buscar el sentido místico de las palabras de la escritura a que por ejemplo con tanto afán se dedicó un San Juan de la Cruz y la iglesia pensándolo así siempre ha visto en esta palabra de Jesús que hay una alusión a la sed que él tiene de que su evangelio sea conocido y amado de que se haga la voluntad del Padre de que se cumpla la ley divina que Dios nos ha dado es de una manera o de otra repetir la frase de San Agustín sitit sitiri tiene sed de que los hombres tengan sed de él es decir sed de evangelización sed de que el evangelio sea cada vez más conocido y más amado y nadie tiene derecho a decirnos que incurrimos en un proselitismo indebido al hablar así no ni debe decirse nos tampoco que nos olvidamos de nuestros fallos y nuestros errores por lo cual somos demasiado presuntuosos para poder ofrecer a los hombres un mensaje con respecto al cual nosotros mismos hemos cometido tantas faltas no no se nos debe decir eso ni reprochar que desconocemos los valores del mundo como si estuviéramos obsesionados exclusivamente por lo religioso no sencillamente estamos cumpliendo con la voluntad testamentaria del señor id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura es él el que nos ha ordenado caminar en una parte y en otra como así sucedió al día siguiente de pentecostés los apóstoles se pusieron en movimiento y no han cesado la iglesia sigue evangelizando y hoy tenemos la figura de juan pablo segundo el papa sumo pontífice recorriendo el mundo entero nada más que para predicar el evangelio besando la tierra de todos los continentes y de todas las naciones abrazando a los niños y los enfermos buscando a todos para decirles donde está el camino de la verdad y del amor hoy tenemos que decírselo particularmente a los jóvenes y particularmente a la familia familia cristiana que has hecho que has hecho de tus tesoros para que tan fácilmente se rompan los lazos de unión de los esposos entre sí y de los padres con los hijos hoy vemos amenazado ese mundo que descansa sobre la realidad del amor del matrimonio juntos los esposos con sus manos con su mirada y con su corazón avanzando hacia el final de la vida donde se encontrarán con jesucristo pero soportando las cruces que hay que soportar en la vida tiene sed de esto jesucristo y la iglesia sí y tenemos que luchar incesantemente para poder aplacar esa sed es la hora de que todos aportemos nuestro esfuerzo no es jesús un dios para cobardes no es la mejor conocimiento y trato de unos con otros consideración de vida de todas las religiones para que no se violente ninguna conciencia todos estos valores los asumimos son nuestros un cristiano que se oponga al avance del progreso y la cultura es un mal cristiano hay que caminar con el mundo hacia adelante pero hay que cumplir la voluntad de Dios hay que mantener el programa evangélico que jesús nos dejó y entonces nuestro camino es más seguro y tendremos el gozo de haber atlacado un poco la sed de jesucristo en el calvario ya muy próximo el momento final después de haber tocado con sus labios aquella esponja que le acercaron que contenía un poco de agua y vinagre no por crueldad sino porque era una bebida normal entre los soldados y los campesinos para aplacar su sed Jesús pronunció otra palabra que se une con la última pero que merece ser considerada parte y es esta consumatum est todo se ha cumplido Jesús vino al mundo para cumplir dos misiones que el padre le había confiado una de ellas predicar el evangelio y lo había hecho otra espiar los pecados de los hombres y ofrecerse como una víctima inmolada y también lo hizo por eso llegó un momento en que dijo consumatum es todo está cumplido si hermanos se había cumplido todas las profecías que nacería de una virgen que nacería en Belén que le adorarían los magos se había cumplido que el predicaría el evangelio que recibiría todos los las injurias por muy duras que fuesen de los que le perseguían y querían eliminarle de la vida querían que su voz se hubiera apagado pero estaba escrito que tenían que oírse sobre los tejados y en las plazas y en las calles y así fue desamparado de todos subió al calvario y allí mismo pronunciaba esa palabra para que los hombres la escucháramos ¿Quién es este hombre hermanos que de esa manera habla a la hora de morir? Jesús Jesús nace en una región despreciable los romanos que la habían conquistado la consideraban según dice el historiador Tácito como una despreciable colección de esclavos que no tenían razón para ser considerados en nada no frecuentó escuelas no manejó doctos pergaminos no se instruyó con nadie vivía solo refugiado en una casa humilde durante 30 años y salió a predicar el evangelio de la paz y del perdón lo que el mundo consideraba el bien para él fue el mal lo que el mundo consideraba el mal él entendía que era el bien todas las filosofías humanas repudiaron su doctrina y sin embargo esa doctrina fue extendiéndose por el mundo entero con razón podía decir ahora sí con sumatum es todo está cumplido oh hermanos también nosotros tenemos que considerar lo que hay de aprovechable para nuestra alma en esta palabra porque la pregunta es indefectible o insoslayable o insoslayable mejor dicho la pregunta es ¿cómo cumplimos nosotros lo que Dios nos ha pedido en la vida? ¿cuál es el sentido que damos a nuestras acciones? ¿cómo aseguramos que a la hora de morir podamos decir también con sumatum es todo está cumplido? otra vez me dirijo a las familias cristianas de Valladolid ¿por qué esperáis que se os dé todo hecho? sois vosotros los que en cada hogar tenéis que construir una iglesia doméstica sois vosotros los que al final de vuestra vida tenéis que decir todo está cumplido en el sentido de que dejáis a vuestros hijos una herencia cristiana por encima de los bienes de este mundo familia cristiana ese es tu deber hoy de tal modo que podáis sentiros satisfechos de poder decir esa frase durante el concilio un día yo me acerqué al cardenal Wiczynski primado de Polonia y le pregunté ¿cómo se han arreglado ustedes señor cardenal para que en un país como Polonia que está sometido al yugo de la opresión comunista de manera tan atroz el catolicismo no haya disminuido sino por el contrario se mantenga floreciente y vivo y me contestó gracias al auxilio e inspiración de la Virgen de Chistokova nosotros hicimos un propósito y es el de convertir cada casa en un templo y cada semana cada familia polaca recibe una hoja para comentarla en el hogar padres e hijos es un curso sistemático de catequesis y así venimos haciéndolo año tras año las iglesias se nos llenan pero también en cada hogar se habla del evangelio y se conoce mejor a Jesucristo de esa manera a pesar de todas las persecuciones si usted va por Polonia verá como se le acercan innumerables personas le cogen la mano y le dicen laudetur Jesucristus sea alabado Jesucristo consumatum est es el final Jesús se disponía ya a entregar su espíritu al padre contemplémosle con amor un instante nos encaminamos a la récord la última en tus manos padre encomiendo mi espíritu en ese instante Jesús dobló la cabeza y expiró oh Jesús crucificado la última en tus manos padre encomiendo mi espíritu en ese instante Jesús dobló la cabeza y expiró oh Jesús crucificado ¿qué podemos decirte en ese instante en que ya no tienes vida en tu cuerpo porque la has derramado por nosotros todos en tus manos encomiendo mi espíritu a veces los crucificados pasaban horas y aun días en la cruz y tenía que forzárseles a la muerte encendían hogueras para que el denso humo les asfixiaran o bien atravesaban su cuerpo con la lanza o practicaban lo que se llama el crurifragio romano que era romperles las piernas a golpes de clava y así acelerar su muerte los dos ladrones seguían con vida cuando llegaron a practicar con Jesús alguno de los procedimientos que utilizaban para hacerles morir porque los judíos querían que no siguieran más tiempo en el patíbulo dado el día que era vieron que Jesús ya había muerto de manera que no le rompieron las piernas pero si le dieron una lanzada y de su pecho salió sangre y agua es la muerte de Cristo hermanos míos nosotros queremos vivir y no deseamos que nadie mate la alegría de la vida queremos que en todo instante avance la cultura y se extienda por todos los campos pero que los hombres no pierdan ni siquiera ha muerto Jesús lo que esos ojos pueden decirle lo que esos labios ya cerrados le han dicho que recuerden que recuerden los pasos que él dio en la tierra que se den cuenta dichosos si se dan cuenta a la hora de morir que pueden realizar lo que ha dicho un escritor ilustre un cristiano si él quiere ya no muere solo nunca porque puede morir con Cristo y Cristo está con él también a la hora de la muerte nunca solos él nos acompaña hermanos míos el espíritu del señor salió de aquel cadáver y como que al principio igual que se movía sobre la tierra cerebatur superacuas y apareció la creación ahora la iglesia la tierra se sentía conmovida el velo del templo se rasgó y los muertos salieron de sus sepulcros y se aparecieron a muchos hermanos hay que estar preparados para el viaje final recordad las palabras del pontífice Juan XXIII cuando el cardenal decano se acercó para decirle santidad llega la hora y el papa contestó no se preocupe señor cardenal las maletas están preparadas hay que prepararse para esa hora que tiene que venir queremos caminar con todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo hacia un horizonte mejor cada día mejor pero no queremos que se incumpla y se viole la ley de Dios hermanos míos hay que luchar contra este indiferentismo atroz que nos invade hay que procurar más de nuestra parte un catolicismo activo en nombre del señor y si ni siquiera así os parece en nombre del evangelio pero cuidado cuidado con caer en reduccionismos fatales se empieza por decir Cristo sí iglesia no y se pasa después a decir Cristo no Dios sí y por último se añade Dios no el hombre sí y se queda el hombre nada más con el hombre y las sociedades terminan por sentir el hueco y el vacío terrible de una soledad en que Dios les coloca porque ellos son los que han querido apartarse de Dios pero dichoso aquel que a la hora de morir puede decir y lo dirá con el auxilio de la Virgen María en tus manos Padre encomiendo mi espíritu es la muerte cristiana es la dignidad con la cual los hombres saben rendir el último tributo a Dios nuestro Señor antaño decíamos en nuestro sobrio lenguaje castellano entregó su alma a Dios hoy parece que ya hasta estas expresiones tenemos que disimularlas porque nos parecen anticuadas pues no es este el final del hombre entregar su alma a Dios Valladolid Valladolid ciudad querida conserva tu alma guárdala no dejes que se profane todo ha cambiado mucho decía yo al principio de este sermón si hay muchas más fábricas y talleres hay mucha más riqueza aparecen también los conflictos sociales hay muchas más iglesias hay mucho más trabajo apostólico hermanos hijos y familias de Valladolid tenéis una historia gloriosa en esta Castilla la Vieja en donde hemos nacido y hemos recibido el influjo de una historia y de una presencia de hombres y mujeres nobles guarda tu alma y no dejes que se pierda por los caminos de una falsa modernidad en ese santuario nacional de la gran promesa vuestro arzobispo en el antiguo colegio de escoceses el de San Ambrosio está promoviendo todo lo necesario para constituir un gran centro de evangelización es la nueva evangelización a la que nos llama el Papa sacerdotes hermanos de Valladolid ofrece todos con entusiasmo vuestro concurso pastoral para que se puedan lograr fines tan ascensos seglares grupos apostólicos jóvenes y mayores uniros organizados bien para que pueda subsistir con el espíritu de siempre la realidad que piden los tiempos de hoy un acto tan hermoso como este y todos los que celebráis en vuestra semana santa ya tan célebre debe mantenerse a todo trance así también observad una cosa nadie se extraña de de que cuando en un templo se interpreta el requien o la misa de la coronación de moza el pueblo esté allí reunido sintiendo la belleza de la música al mismo tiempo que el éstasis religioso de la devoción lo consideran normal pues bien esto es algo parecido aquí también hay arte es el arte bellísimo de estas esculturas inigualables que forjaron no sólo los imagineros sino las generaciones anteriores y está el pueblo incorporado al este sentir y vibra su alma con la belleza de lo religioso que diferencia hay pues entre esta escenografía y esa otra a la que ha aludido tanto derecho tiene a existir una como otra y si esta corresponde al genio de un pueblo ese pueblo tiene derecho perfecto derecho a mantenerla que os quiera que los años venideros mantengan este espíritu de hoy y os permita mirar siempre a jesucristo crucificado y escuchar sus palabras y decirle señor tú solo tienes palabras de vida eterna así y son her mil ¡Gracias!